Desde Inglaterra aseguran que en los próximos días llegaría una oferta procedente de Arabia a las oficinas de Liverpool por Luis Díaz, más concretamente desde Al-Gilal, porque el fútbol árabe sigue interesado en dar un salto de calidad. Por otro lado, ya se encuentran a la venta las boletas para la gran final de ida entre Bucaramanga y Santa Fe. Y Elvis Perlaza ya se encuentra calentando el compromiso, tras poner en sus redes sociales que ya es campeón de este torneo. Esta semana se espera definir el futuro de Orlan Pabón en Envigado, además los siguientes en la lista del club y retomar las conversaciones con Gio Moreno. Ya están los 28 convocados en la concentración de la selección Colombia, debido a que llegaron Cuestas, Santi Arias y David Ospina. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia, aquí está la información del fútbol colombiano. El volante ofensivo de Avilemos no continuará en Once Caldas, debido a que no está en la consideración del técnico Arriero Herrera. El jugador busca equipo, pero aún tiene tiempo de contrato, tema que debe resolver primero. Millonarios confirmó la salida de Oscar Banegas. Hay que estar atentos en Atlético Nacional al futuro de Andrés Salazar, debido a que el equipo no lo considera intocable. Recordemos que en un pasado había ofertas desde Italia. Tolima y Pereira ya se encuentran en vacaciones hasta el 21 y 20 de junio, respectivamente. Onel Acosta firma por equidad en condición de préstamo. Se espera la salida de Papá Leo también en Cali. Ya en noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero, Jason Medina salió libre de Aucas. Hay que recordar que el futbolista está en la lista de Atlético Nacional, pero por detrás de Roger Martínez. También Jason es hincha de Nacional. Con esto nos despedimos. Te invitamos a suscribirte para que estés informado sobre las últimas noticias del fútbol colombiano. De manera rápida. Saludos y un abrazo.